Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafioso y hoy vamos a hablar de los posibles banners de la 2.5. Quiero hacer un pequeño disclaimer y es que cuando el río suena, Jaimiko llega y tenemos algunas noticias de cosas que son bastante posibles que sean, pero todo esto puede acabar quedando en nada. ¿A qué voy con esto? Pues que el río también puede acabar viniendo seco, pero hay muchas teorías que apuntan a que estos personajes que vamos a ver ahora a continuación pueden llegar a venir en la 2.5, así que vamos a hacer una pequeña valoración y un inciso porque se habla mucho de Jaimiko, de Soun Raiden y de Kazuha, pero recordaros simplemente que últimamente los banners vienen de dos en dos, entonces vamos a valorar qué personajes pueden llegar a venir en la 2.5 y cuáles merecen más la pena. Gracias al partnership con Instant Gaming podéis conseguir juegos con descuento de hasta el 70% con el link que os dejo en la descripción. Y sí, lo que oyes, pero además si juegas en Play podrás conseguir protogemas más baratas gracias a los pedazo de descuentos de Instant Gaming en tarjetas de la Play Store. Recuerda usar mi código para poder entrar en los sorteos mensuales de un juego gratis a tu elección. Repito, 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 todo esto no es real y todos los leaks hay que cogerlos con pinzas porque no se sabe nada al respecto, pero lo que nos están comentando a día de hoy y lo que parece que va a ser más evidente que venga es Tartaglia. No, te lo creíste, te lo creíste, like si te creíste que venía Tartaglia y si no también, hombre, ¿qué te crees? ¿qué como del aire? Lo único que sabemos 100% confirmado es que viene Jaimiko, por eso estoy aquí. Jaimiko es un personaje que cada vez le está mejorando más el ataque, le está mejorando el moveset, las habilidades y falta le hacía también un poco, pero no sé si tanto, la verdad, es un personaje muy deseado y le están bufando tanto como lo hicieron con Shea en su momento, como con Ayaka y con otros personajes que se les tiene mucho cariño. Junto con Jaimiko hay una teoría muy grande y muy fuerte de que otro personaje que va a venir va a ser Shogun Raiden, en plan de que va a ser un banner dual de Jaimiko con Shogun Raiden, enfrentadas en el mismo banner. Lo cual, claro, hace que sea muy complicado porque Shogun Raiden a día de hoy es uno de los personajes más versátiles y más potentes que nos vamos a poder llegar a encontrar en cualquier caso. Además, el equipo del Val National es muy fuerte, o sea, me atrevería a decir que es el equipo más fuerte a día de hoy del juego y que exige un farmeo bastante ligero, con la captura, que aunque sea un rollo, pero con la captura, sumándole a Shinkyu con Bennett, o sea, son personajes free to play en gran medida, y claro, viene Shogun Raiden, o dicen que viene Shogun Raiden, entonces, claro, es un personaje que es muy inesquipeable, o sea, es muy importante tener a Shogun Raiden. Además, Shogun Raiden, por si no lo conocéis, pero su primera constelación está muy bien, muy potente, full power, pero la segunda constelación es dios de Shogun Raiden. No sé si os acordáis, si jugabais por aquel entonces en el juego, pero a mucha gente era como que la regalaban, en plan de tiraban 20 tiros al banner y sacaban 28 Shogun Raidens, acaso que fueras Maffi, entonces eres un pringadísimo. Eso es que no le diste like a los vídeos, hombre. Pero la C2 de Shogun Raiden es muy buena. ¿Qué ocurre? Pues que hay mucha gente que precisamente por este tipo de regalo sacó a Shogun Raiden e incluso sacó C1 de Shogun Raiden demasiado fácil, en comparación con otros personajes. Por lo que estuve viendo, que igual eres tan pringado como yo, entonces te compadezco, hermano, pero es lo que hay, y la C2 de Shogun Raiden merece mucho la pena, porque al bajar tanto la defensa, el porcentaje de defensa de un 60%, hace que el daño total que va a hacer la ulti de Shogun Raiden sea abrumador. Estoy hablando de sacar 150k de la nada, en plan, súper fácil, más doble piro, más el chile de Gua, más la ulti de Bennett. Abrumador, espectacular, o sea, golpes de medio millón que la gente hace showcase, en plan, bastante sencillo, es excepcional. O sea, es un personaje que el farmeo es bastante complicado de los artefactos, porque necesita el set de emblema del destino, y es bastante puñetero, la verdad, las cosas como son, pero es un personaje muy, muy, muy versátil. Entonces, claro, Jaimiko es potente, sí, mola Jaimiko, pero te la pone en contra Shogun Raiden. F, ¿qué opción sería mejor en este caso? Fuera sin peos y fuera coñas, Shogun Raiden. O sea, habrá que ver cómo sale Jaimiko, pero Shogun Raiden, uf, veo que es un peso pesado a batir. Ojo, cuidado, que puede que en vez de venir con Shogun Raiden, venga Klee o venga, yo qué sé, ¿sabes? Por decir otro personaje, no lo creo. Apunta mucho a Shogun Raiden con expansión en Inazuma, y puede que, si nos encontramos este banner dual de Shogun Raiden vs Jaimiko, habría que valorar. Decidme vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis. Yo, siendo sincero, viendo cómo funciona Jaimiko, pese a todos los buffs que le han metido vs Shogun Raiden, creo que Shogun Raiden, por las composiciones que puede llegar a tener, es muy potente. Además, para tocar más las narices, Shogun Raiden y Jaimiko encajan demasiado bien, y te dan mucho potencial. Si no tenéis a ninguno de los dos, la mejor alternativa, obviamente, sería sacar a los dos personajes. A lo que voy es, me refiero, me refiero, que antes de ir a por constelaciones de Shogun Raiden, ok, aunque estas sean buenas, lo mejor sería sacar a los dos personajes si tenéis la chance, el dinero, o tenéis a Shogun Raiden ya. Es decir, si estáis valorando si ir a por constelaciones de Shogun Raiden, a por el arma de Shogun Raiden, o a por Jaimiko, en este caso, yo diría que lo mejor es sacar a los dos personajes, y una vez tengas a los dos, ya te lo planteas. Pero creo que Shogun Raiden, pese a todas las cosas... Cada vez que digo Shogun Raiden, tenéis que haber tomado un chupito, darle para atrás al vídeo y lo volvéis a hacer. Ey, Shihutu Pego, es muy potente, ¿vale? Es muy potente, es un personaje muy, muy bueno, muy versátil en muchas composiciones de equipo, ya no solamente para el Val National, apoya muy bien a personajes físicos, apoya muy bien en composiciones de Taser, Electro con Kokomi, con Tartaglia, así que Shogun Raiden encaja, chupito, encaja muy bien, muy potente, con unos talentos bastante OP, y una jugabilidad bastante chula. Entonces, si hubiera que elegir entre Yamiko y Shogun Raiden a día de hoy, chupito, me quedaría con... Shogun Raiden, chupito. Ok, pero aquí es donde viene la duda, después de estos dos personajes, si es que vienen en el mismo banner o de manera dividida, hay una teoría de personaje que va a llegar que sería... Kazuha. Kazuha, bah, Kazuha. Y esto, claro, esto complica bastante la situación porque Kazuha es un personaje que sí que considero que es mejor que Shogun Raiden, claramente. Mira que es buena, mira que va en equipos, pero es que Kazuha encaja en todos. De hecho, puede ir en los equipos de Shogun Raiden, sin chupito, sin ningún problema. Puede encajar a la perfección Kazuha ahí. Eso es muy importante. Kazuha encaja en todo, donde le quieras colocar, incluso en equipos de G, o sea, what the fuck, ¿por qué? Porque tiene una versatilidad muy buena. Hablamos de la Kazuha dependencia en un vídeo anterior, y es que es verdad, o sea, todo el mundo se acaba haciendo Kazuha dependiente porque te da una versatilidad para todas tus composiciones brutales. Ya no solamente en modo tryhard, que también, sino la jugabilidad, estéticamente todo, me parece un personaje de los mejores que existen a día de hoy en Genshin Impact. Sí, sí, lo sé. Entonces, claro, ¿qué pasa con Kazuha? Que es muy buen personaje. Se le puede equipar a full maestría elemental si no quieres líos, puedes hacer un balance de probabilidad, daño crítico, ataque, porcentaje, maestría elemental, con todo eso, para buscarle un mayor rendimiento que ataque, que pegue, que defienda, que haga, que tal y que cual, y que le saques mayor potencial. Lo más correcto sería buscarle full maestría con su arma y tratar de buscar buenísimos subestats de probabilidad, daño crítico, para que el daño a Nemo que meta con los arriba y abajo que hace sean aún más bestias. La única composición donde Kazuha pierde un poquito en maestría elemental sería en permafrost, porque normalmente en reacciones de Pyro, de Electro, estas cosas, apoya estas reacciones elementales, pero en las de permafrost vas a aumentar el congelado, o sea, me refiero, no es un daño grande el congelado, simplemente se congelan, punto, ya está, es como cristalizado, no aumenta, en ese ejemplo, ahí podría rentar más ataque en porcentaje, como digo, lo mejor sería un balance perfecto de todas estas habilidades, es como Jutao que le tienes que equipar vida, pero también maestría, pero probabilidad de daño crítico, ¿sabes? Pues Kazuha va un poco en esa misma línea, pero lo más cómodo y lo que te recomiendan, en plan de para quitarte de historias, full maestría y ya está. Si lo vas a llevar con Pyro, vaporizados, derretidos, en este caso, maestría elemental va a ser espectacular. Recordaros que la única reacción que provoca críticos es lo que sería la primera, es decir, o sea, no quiero centrarme en esta parte del vídeo ahora, pero esta primera línea de aquí, al infligir daño de vaporizado, derretido, esta hace crítico, esta segunda línea no, ¿vale? Esta no hace crítico, por eso no renta y es mejor ir a maestría elemental si vas a ir a sobrecarga, electrocargado, rompellejo, bla, 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 y esta tampoco, porque es cristalización. Digo para que lo tengáis presente, en ese caso, por eso se le suele enfocar así, si vais a ir a piro estas cosas, el daño que vas a hacer en las reacciones va a ser ampliadísimo. El arma de Kazuha no creo que sea tan importante, es bastante buena, sobre todo porque apoya al resto del equipo brindando ataque adicional, pero creo que tiene la de la forja, free to play, que, oye, te hace un apaño bastante bueno, bastante decente, obvia, obviamente, si tienes pasta, vete a por el arma, pero, a ver, estamos hablando que viene Shogun Raiden, que viene Yae, que viene Kazuha, entonces, chupito, entonces, habrá que valorar el tema del dinero si no quieres quedarte en la calle. Encima, las constelaciones de Kazuha vuelve a pasar lo mismo, la primera y la segunda son God Tier, en concreto, la segunda es brutal, es espectacular. Volvemos al mismo punto, sí, si tienes pasta, vete a por lo que quieras, pero en caso de ser free to play, vuelvo a lo mismo, prefiero cantidad a calidad, prefiero sacar a Shogun Raiden, chupito, a Yae y a Kazuha para poder tener más variedad de personajes. Es más, estos tres personajes en un equipo encajan bastante bien y Becker, esto lo puedes unir con el último personaje que se rumorea que viene, que sería ni más ni menos que Kokomi. Kokomi es el personaje que la gente no acaba de ver 100%, yo creo que está siendo eclipsada, en plan, están viendo el potencial de los otros personajes, pero la gente habla muy fuerte de que vuelve Kokomi, ¿me parece? Pronto, para que venga Kokomi, ¿ok? Puede que esto sea bulo, esta es la única parte que quiero poner entre paréntesis fuertemente y poner disclaimer, 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 es del que menos se ha hablado pero la gente cree fuertemente que es Kokomi. También te digo que es la gracia de los leaks, en plan de que no se sabe lo que viene hasta que mi joyo lo confirma, que recordad que queda poquito para el directo oficial y ahí lo sabremos 100%, pero Kokomi sería el otro personaje que vendría en este banner si es que vienen dos banners con dos personajes en cada uno. Y es gracioso porque Kokomi con el set de Perla en el equipo, literalmente, con Kazuha con Shogun Raiden y con Jae chupito en... Haces un equipazo. Haces un equipazo de taser bajando resistencias elementales con maestría elemental con el daño de la burbuja con el daño de Shogun Raiden chupito y con todas las cosas. O sea, es simplemente excepcional. Va, fuera coñas. Kokomi lo he hablado un montón de veces. A mí me parece un personaje buenísimo, lo dije desde el principio, la gente que estaba full leaks, pues obvio, no es como era antes y la gente se enfadó, se molestó, lo entiendo. Pero también hay que entender que el producto final hasta que no sale no es real. Entonces, si te hypeas por algo que no existe es como cuando empiezas a ligar con una pareja y tú te estás haciendo ideas en la cabeza y resulta que en realidad solamente hay amistad. ¿De quién es la culpa? ¿Suya que sabía desde el principio cómo iba a ser? ¿Tu relación? ¿O tuya por haberte creado esa imagen en la cabeza? ¿Qué símil tan curioso has hecho, Mafi? A lo que voy es que hasta que no sale no se sabe. Para la Red Bull ya directamente. Kokomi es un personaje bastante bueno. Sinceramente, a mi parecer el set de Perla me sobra. Kokomi con Geo Armada te da un bono adicional espectacular para tus composiciones de equipo, para aumentar mucho el daño que van a hacer tus DPS y encima te va a curar añadiendo Hydro en área. Valor añadido de Kokomi, personaje de Hydro. Hay muy pocos personajes de Hydro. Muy pocos. Y Shinky 1 puede estar en todas partes. Mona no hace lo mismo que Kokomi pero hace otros aspectos. Ni mejores ni peores, simplemente otros aspectos. Kokomi cura, Kokomi puede dar Geo Armada y hace un daño que, bueno, pues, un pequeño daño en área con el tema este. No tiene probabilidad de crítico, no tiene daño crítico, pero no significa que sea mala, se le puede sacar mucho partido en muchas composiciones importantes. Tema de constelaciones de Kokomi, sinceramente, sinceramente. ¿Acaso que la quieres hacer DPS? En ese caso le sacaría el arma, el set de Perla y le sacaría constelaciones. ¿Acaso que la quieres hacer DPS? Creo que Kokomi es de estos personajes que con poco hace mucho. Es decir, es como Xiangling, en plan, no necesitas hacer una super build para que funcione bien, simplemente le pones un arma, un poco de recarga de energía y en la composición en general con una reacción fuerte te hace mucho. Bennett con nobleza y C1 te hace mucho. Kokomi es otro ejemplo de estos personajes que con poco hace mucho, simplemente estando en tu equipo, con un set de Geo Armada mediocre. Colocando la medusa, sabiendo cómo tirarla, sabiendo cómo timear incluso la ulti, puedes hacer hasta, y ojo a este término, puedes hacer congelados invertidos, es decir, a veces fallas las rotaciones con Ayaka o con Kaella, bueno, con Ayaka, con Ayaka, vale. Con Ayaka, a veces fallas la rotación o necesitas porque se te ha hecho muy largo el piso, lo que sea, y tienes que tirar la ulti, pero claro, no está la medusa de Kokomi por timing, porque no tocaba, por el motivo que sea, pero sacas a Kokomi y haces la ulti y vas a hacer que se traguen toda la ulti entera de Ayaka a full potencia y vas a hacer un congelado inverso, no es tan potente, pero bueno, o sea, me refiero, es otra alternativa de jugar a Kokomi. Yo os digo que yo la llevo utilizando desde el día uno, o sea, yo soy muy fan de Kokomi y me parece un personaje excepcional. Con todos estos datos, sabiendo que viene, sabiendo o intuyendo que viene, ya hay Miko, Shogun Raiden, supito, Kazuha y Kokomi, ¿cuál sería el orden de importancia? Vamos a pensar que no tenemos ninguno, no tenemos ningún personaje, ¿vale? Yo no tengo ningún personaje, ninguna constelación ni nada por el estilo y todos son igual de nuevos para ponerlo en una forma justa porque si no, obviamente irás a por el personaje que no tengas. Vale, pero pensando en utilidad y pensando que no tenemos a ninguno, para mí, el primer personaje sería Kazuha, el más importante. O sea, iría por él sí o sí, sin fallo, iría por él seguro, sin ningún tipo de problema. Después, ¿qué otro personaje entraría después en más importante? Esto os va a doler, pero fuera coñas, depende de dos factores. ¿Qué equipo quieres? ¿Uno de permafrost potente? ¿Y qué personajes tengas? Claro, si no tienes a Mona y necesitas un equipo de permafrost potente, iría por Kokomi. Uh, mafioso, eres una mierda, tal. Iría por Kokomi. O sea, iría por Kokomi. Sí, es que viene Kokomi. Iría por Kokomi. O sea, en serio, iría por Kokomi. Fuera coñas, iría por Kokomi. O sea, mucha gente la esquipeó, pero iría por Kokomi. O sea, me parece un personaje muy bueno. En serio, o sea, vale que haya otros que tal, pero es que Kokomi cuando la conoces, o sea, no puedo explicarte lo decente que es hasta que no la tengas y la pruebes. Conozco a mucha gente que no sabía lo buena que era, después de un tiempo ha dicho, me he dado cuenta de lo buena que es Kokomi. Iría por Kokomi. Sí, no quieres un equipo de permafrost que cada vez es más meta y tal, y lo que quieres es potenciar el daño antes que Yae. Creo, creo, creo que hay que ver cómo sale Yae. Pero iría por Shogun Raiden, chupito. Iría por ella, porque te da mucha versatilidad. Sin embargo, creo que Yae le puede llegar a comer la tostada a Raiden. Puede llegar a ser más fuerte que ella. Pero para eso habrá que verlo. O sea, sinceramente, se vienen de actualizaciones difíciles. O sea, ya era complicado elegir entre Xiao, Zhongli, Ganju o o Shenhe. Bueno, no era tan complicado. Shenhe sobraba, pero Yae Miko la están poniendo muy fuerte. Y si estos son los personajes que vienen, creo que los free to play van a tener que hacer sacrificio. Me gustaría que vosotros mismos en los comentarios os autopusierais todos en plan de dar like. O sea, voy a poner cuatro comentarios. Cuatro comentarios y me gustaría que dierais like al que más os guste de todos. En plan, ¿a por quién va a ir la gente? Es la única forma de poder hacer encuestas. Suponiendo, repito, que vienen estos personajes en la 2.5. Puede que luego cambie y que nos encontremos que solamente viene según Raiden, supito, Kazuha y Yae Miko. En ese caso, te facilita un poco la situación porque no tienes cuatro para elegir, solamente son tres. O en vez de eso, te viene Yoimiya. Como digo, y lo de siempre, esto dependerá también de los personajes que ya tengamos. Yo he tratado de hacerlo de una forma objetiva mirándolo desde fuera pensando en que no tengo ninguno de los cuatro y según las composiciones de equipo y lo que necesito. Pero claro, eso ya depende un poco de cada uno. Así que chicos, de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos, guías y tutoriales del Genshin Impact. Buen viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.